Hola, muy buenos días. Soy Mía Reyes, directora del producto Elfonse Apermín. Les voy a explicar cómo en nuestra empresa, con toda nuestra trayectoria, pues estamos acostumbrados a gestionar los proyectos de implementación. Esta experiencia nos define que deben existir dos jefes de proyecto. Un jefe de proyecto que es el interno de la empresa que va a utilizar Elfonse y otro que es el jefe de proyecto de la empresa que va a implementar o proveedor de Elfonse. Los dos jefes de proyecto deben acordar claramente cuáles son los objetivos y lo que quieren conseguir con la implementación del ERP. Para las empresas que hacen un cambio de sistema, pues trabajar para el Elfonse, para las empresas que es su primer ERP, pues hacer todas las pruebas antes de hacer el GoLive. Una vez implementado Elfonse, es cuando vemos las bondades que nos ofrece y todas las funcionalidades de las cuales dispone. También, en ese momento, se empieza a incrementar la productividad y se está reforzando la fiabilidad del sistema. Yo les puedo asegurar que, en ese momento, su empresa estará preparada para crecer. Confía en nosotros. Confía en Elfonse.